Bienvenidos a todos a este video, es algo especial porque tenemos al creador de un canal YouTube que es conocido internacionalmente, un canal de cine y tenemos nada más que a Mefe de Cine Exceso. ¡Bienvenido, Mefe! Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en esta entrevista. Avatar, tenías que ver la entrevista de hacer cualquier cosa, Rangers and Game, que ganó algunos premios, que has tocado los... Si tú estás en Perú, ahí te conocen, pero si vas a México, a Argentina, a cualquier país donde vayas, donde hable en español, es fácil reconocer. ¿Alguna vez soñaste que ibas a tener tal impacto? Ni siquiera pensaba llegar a 10.000 seguidores. Y quizás en Perú mucha gente sí me reconoce, en México también me han reconocido por el canal. Es una sensación bonita que te valoren y se rían contigo, sobre todo cuando hago un chiste en los comentarios que más disfrutes cuando se ríen de una broma en un video. Y, o sea, puedes analizar las cosas de diferente manera. Muchas de las películas que subieron a Netflix peruanas tuvieron un éxito en la plataforma, pero ¿tú qué crees que le hace falta al cine peruano como para despegar? Le falta arriesgarse un poco, le falta uno, creo que más creatividad en el guión, pero en fin, en general, las películas peruanas, asesinos peruanos, llegó un punto donde decidió ya no arriesgarse, ¿no? Que ya no hubieran fracasos de taquilla, vio que le funcionaron las comedias, comedias románticas y se establecieron en ese nicho. Por eso digo que proyectos muy independientes, o sea, fuera de las grandes productoras que hay aquí, son los que están de repente destacando, brillando. En cuanto a series, ¿tú tienes en mente alguna serie que tú digas, bueno, esta serie es peruana y todo el mundo tiene que verla? Bueno, ahorita estoy viendo El Último Bastión, me está encantando. Pensé que iba a ser muy novelesca que trata sobre la independencia del Perú. Y se la recomiendo a todos que la vean en Netflix, está en Netflix felizmente, gracias a eso lo he podido ver. No sé, como peruano, quizás hay sentimientos encontrados, ¿no? De lo que fue nuestro pasado. Yo creo que YouTube también es un trabajo, pero también si uno de cierta manera, no sé, yo me imagino, si algún día mi hijo, no tengo hijos, pero si mi hijo me dice, quiero hacer YouTube, yo le diría, ¿qué? O sea, no. Es que hoy por hoy YouTube sí puede ser una carrera, quizás es la prueba de que sí se puede sostener ingresos con YouTube, vivir tranquilo con YouTube, porque, o sea, yo prácticamente dado un momento dejé, o sea, gané más que mi trabajo en YouTube. Yo vi muchas películas peruanas el año pasado y había, hay productoras en especiales, Tondero y Bim Balfin, creo, si no, vimos. Sí, Tondero y Bim Balfin son las que están haciendo películas más comerciales, quizás. Lo que pasa es que me parece mucho que el cine peruano se está abocando a lo comercial, a esas comedas románticas. No me gusta, felizmente hay proyectos interesantes que han estado saliendo casi independientes. Yo he sido más fan del cine peruano antiguo, películas de Pancho Lombardi, mi película favorita del cine peruano es Ciudad M, La boca del lobo, películas antiguas que trataban a veces temas muy interesantes, temas sociales, como está lo de Gregorio, Juliana, películas que eran de los niños de la calle. Esas películas, yo siento que hasta ahora tú las puedes ver y son muy bien hechas, son películas con mucho sentimiento. Ahora las comedias son más ligeras, el cine es más ligero por atraer más público. Eso, ok, está bien, no hay problema, creo que cada uno tiene su opinión. Si te veo en persona y si te me habías traído, podría no reconocerte, quizás alguien, pero automáticamente cuando escucho tu voz, es como que ya... No, y eso que en los videos cambia un poco mi voz, la voz de Sin Exceso es un poco distinta. Muchos no me creen que es mi voz, me dicen, hey, qué problema, vos, no, simplemente es darle un tono, ¿no? Es impostar un poco la voz y ya. Mefe, la verdad que ha sido un honor y bastante agradable esta entrevista, conocerte un poco más. Quién está detrás de toda esta gran marca, para mí es fascinante haber hablado contigo. Mefe, ¿nos podrías dar un saludo final? No sé con qué voz, tengo ya la duda de si la voz de Sin Exceso o la de Mefe. Con la que te pica más cómodo, para mí ya está bien. Bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente que está viendo este video, yo soy Mefe y hasta la aproximada. ¡Guau, es un genio! Sí, gracias, gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este video, la verdad que nos estaremos viendo muy pronto y no se olviden suscribirse al canal de Mefe. Sin Exceso, lo mejor del cine. Bye.